¿Qué es lo filosófico y religioso? ¿Qué es lo que dice la Biblia? De acuerdo a la Biblia, la norma solamente es una. Recae sólo en si hemos o no puesto nuestra fe en Jesús como Salvador y si le hemos invitado a entrar en nuestras vidas. Así sabemos que somos aceptos ante Dios. Las obras, qué tan bueno o qué tan malo he sido, no tienen relevancia alguna con su criterio de aceptación. ¿Te acuerdas del ejemplo del video anterior? Muy bien. Todo resulta muy simple, ¿no? Simple y sencillo de entender. Pero, ¿estás bien seguro? Ahorita sí, pero es muy común que al regresar a la vida diaria nos confundamos. Entonces, tenemos a los dos tipos de personas. Por un lado, tenemos a la persona mala y malvada, que hace malas obras. Es un homicida, es un depravado. Entonces, ¿qué hace Dios con esta persona? ¿Lo va a aceptar a él y a sus malas acciones? La respuesta es obvia. Dios lo va a rechazar. Dios rechaza a éste cuyas acciones son injustas y que no cuadra dentro de la norma de Dios de haber puesto su fe en Cristo. Ahora, por otro lado, tenemos a la persona que busca la aceptación de Dios y por eso hace buenas acciones. Ayuda a los demás. Es religioso. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con esta persona? ¿La va a aceptar a ésta y a sus buenas obras? Al contrario, Dios también la rechaza, porque sus obras hacen agregado o añadido a la única norma de Dios, la de haber puesto la fe en Cristo. Y esto se llama tratar de auto-justificarse. Y la Biblia afirma que Dios exige de nosotros justicia. Sin embargo, se nos dice que cualquier acción recta que intentemos será repugnante como una prenda sucia. Y lo dice la Biblia. ¡Ah, caray! ¿Cómo estuvo eso? Muy bien. Regresemos aquí. A ambas personas, Dios las trata de la misma manera. Son rechazados. Tanto éste como éste otro. Analizando éste, las malas acciones indican que quizás no cree que Dios existe ni que Él va a juzgar. Ahora, analizando al otro, obrar y hacer el bien para ser aceptos ante Dios indica que no creemos el único requisito de aceptación que Dios ha fijado. Porque la Biblia dice claramente, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se crea mucho. Entonces, ¿qué más claro lo quieres? Parece que entablamos una plática con Dios en donde decimos, las obras deben de ser necesarias para que tú, Dios, me aceptes. Pero, Dios contesta, la única conducción es una, tu fe en Cristo. Pero nosotros insistimos, no, dije que las obras deben ser necesarias para que me aceptes. Entonces, resulta claro que no le creemos a Dios. Aquí es en donde nos topamos en uno de los mayores errores de la fe cristiana. Por supuesto que Dios quiere que hagamos buenas obras. Esto está claro. Pero lo que hace que una obra sea apropiada no es el contenido ni la forma, sino el origen que nos mueve para hacerlo. Si el origen es la fe, la Biblia dice que eso es aceptable. Pero si el origen es buscar aceptación de Dios, entonces estamos hablando que queremos autojustificarnos. Y nadie puede autojustificarse, lo menciona la palabra. Una pregunta para ti. ¿Por qué buscas hacer obras buenas? ¿Por amor y por agradecimiento porque Dios ya te aceptó? ¿O es porque buscas ser aceptado por Dios? Si esta es tu respuesta, buenas noticias, no necesitas obras buenas para ser acepto ante Él, solo necesitas poner tu fe en Él y abrirle la puerta de tu corazón. Y esta es la palabra de fe, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Ve con Dios y dile, reconozco que soy pecador y que te necesito Dios. Sé que yo no puedo salvarme por mis propias obras. Creo que tú moriste en mi lugar por mis pecados. Creo que resucitaste. Y Señor, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Cómo puedes saber que Dios te va a escuchar? Porque Dios dice que está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si oye su voz, Él promete que abrirá la puerta y entrará a ti. Y sabes, Dios no miente. Créele. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.